El precio de las viviendas subirá entre 4 y 8% durante los primeros dos meses de este 2023 por el alza de los materiales de la construcción. Rodolfo Alcántara González, presidente en Veracruz de Canadevi, confió en que dichos incrementos no afecten la meta de colocación, que es de 7 mil viviendas para todo el Estado. Todo lo vemos, no es la misma canasta básica, hay muchos incrementos en precios. En los incimos principales son cemento, acero y pues todo lo que conlleva, o sea, lo que son cristales, aluminios, etc. ¿El acero volvió a incrementar? Se ha mantenido, pero sí fue el que tuvo más incremento en el año. Mencionó que la ampliación de montos de crédito y las facilidades que se otorgan a través del FOBISTE Infonavit y la banca tradicional beneficien la colocación de la vivienda. En realidad la demanda es general, o sea, no tenemos así catalogado como un producto que tenga mayor demanda. Obviamente la vivienda económica se acomoda en todo momento. Actualmente lo que es la vivienda media y residencial ha tenido muy buena aceptación. La gente, a pesar de la crisis que hemos vivido, siguen apostando por tener un paro. Indicó que la vivienda económica oscila entre los 386 mil pesos. Sin embargo, también se adquiere vivienda media e incluso residencial. Boga Reyes en la Cámara para Imagen del Golfo, Laura Morales. Gracias.